Top 5 cosas que hacer en una primera cita. Si usted no sabe, si usted va a tener una primera cita con esa morra que le gusta un chingo, ahí le va top 5 cosas que tiene que hacer para enclocharla y luego se vaya a su casa bien enclochada y luego el Amazon funcione, mi compa, ¡pau! como magia. 5. Estar tranquilo y escuchar, mi compa. La mayoría de las morras se quejan de que los hombres hablan demasiado, de que los hombres se venden demasiado. No se venda, mi compa. La venta se va a hacer en acción, no en palabra. Si usted está tranquilo, usted está relajado, usted habla lento, usted habla bajito, la observa y pregunta y escucha. Haga preguntas que hagan que la morra se detone. ¿Qué pasiones tienes? ¿Cuáles son tus sueños? Cuéntame una historia de tu infancia. ¿Qué vas a hacer cuando se acabe el COVID? Yo no sé, mi compa, pero haga preguntas abiertas. Que la alarguen un chingo y que ella hable y usted escucha y espera y pone atención. 4. Mi compa. No insinúe que va a haber otra cita. No demuestre hambre, no demuestre necesidad de volverla a ver. Y si la morra casualmente pone el dato de que cuando nos volvamos a hablar le hace, ah, pues, vemos, estaría bien. Sea súper, súper, súper misterioso con ese pedo, mi compa. Tres, mi compa. No conteste todo lo que la morra pregunta. Va a preguntar cosas. Los vatos vamos a la cita a seducir. Las mujeres van a la cita a poner a prueba, a revisar. Cámbiale el framework. Cámbiale el juego. Cuando la morra le pregunte, dígale, no, eso no te lo voy a contestar. Eso te lo contesto otro día. Eso te lo contesto después. Yo no contesto eso en la primera cita. Cualquier cosa, mi compa. Y luego, cámbiale el tema. Cámbiale el tema. Acostúmbrese a cambiarle el tema. ¡No, mi compa! Rompa la barrera del contacto. La barrera espacial. Hacer que se le agarre la manita, agarre el lombrito. Hable de cosas divertidas. Eso es sensualizar. Ojo, que no es sexualizar. No es que hable en doble sentido. No es que le tire a usted unos albures. Es que usted va a entrar a un espacio íntimo. Usted va a romper el cotorreo de todo el día. Y que están acá en el café. Y se están conociendo. ¡No, mija! Y los chistes. A un momento íntimo. Usted se va a acercar. Usted la va a tocar tantito. Para que la morra sienta algo. Y luego se aleja. Y luego sigue. Pero ya rompió usted esa barrera. Y uno y más importante, mi compa. Desaparezcasele. Váyase al baño. Cuando la plática esté bien prendida. Dígale, espéreme, voy al baño. Espéreme, tengo que contestar este mensaje. Espéreme, tengo que contestar esa llamada. Y se tarda un rato. Para que se quede ahí la morra sola. Que sienta la ansiedad. Y cuando vuelva le dice, ya me tengo que ir. Pide la cuenta. Acuérdese. Primera cita. No dura más de dos horas. No dura más de dos horas. No dura más. No dura más y do menos. Gracias.